Bueno, hoy vamos a hacer un unboxing y posterior análisis de este control pad de la marca Razer Concretamente el modelo Raizu Tournament Edition Está pensado para la Playstation 4, aquí lo pone Y bueno, vamos allá Espera a que lo centre Y vamos allá Bueno, esta es la portada que ya habéis visto antes Aquí arriba pone que funciona con cable y sin cable Y esto es el logo de la marca en sí Es decir, de Razer, que lo pone aquí Vamos a ver un poco por el lado Una foto del mando desde arriba, con más información Como vemos, tiene tres gatillos Y además, este botón adicional abajo Aquí la información que ya mencionábamos en inglés Por detrás, fotos del mando con las características principales y distintivas Botones ergonómicos multifunción Un interruptor para los gatillos Lo que puedes poner con cable y sin cable Un interruptor para cambiar los modos Botones blanditos Es ergonómico y con un peso ajustado Se puede configurar con una app Y tiene un agarre mejorado Ahora miramos por el otro lado Aquí viene más información de lo que contiene Esto es spoiler Contiene el mando y un cable Y requiere de una Playstation 4 Y un dispositivo con iOS o Android También pone las medidas Bueno, por la parte de arriba tenemos este cordón O este lazo para ponerlo en el expositor ¿Veis? Y en la parte de abajo Bueno, información adicional Y decir que me lo ha enviado a Amazon Para poder hacer su análisis Muchas gracias Y bueno, si os fijáis El precinto viene roto No lo he abierto yo Ya venía así Y sin más Vamos a proceder a abrirlo Levantamos la lengüeta Y aquí nos viene Supongo que por eso estaba abierto Este papel Creo que se ha metido a posteriori Por el fabricante Y bueno Nos da unos consejos para empezar Lo que básicamente quiere decir Que requerimos de otro mando Del oficial Para poder activar este Esto lo veremos más adelante Podéis pausar el vídeo y leerlo Dejamos el papelito por aquí Y nos enfocamos en la caja Que viene obviamente el mando Veis que la parte de arriba Viene acolchada con una esponja Aquí abajo Bueno, se me sale un poco del plano Tenemos una cajita Que supongo que vendrá al cableado Y aquí tenemos el librito de instrucciones Vamos a quitar esto Y a ver si viene en castellano Ah, también viene este papel cebolla Con más texto Dice que muchas gracias Que está fabricado por los mayores expertos De todo el mundo del gaming Y que te registres en la web Si sabéis inglés podéis pausarlo y leerlo Y esto es el librito El Tournament Edition Vamos a buscar el castellano Y aquí está Como digo siempre Si queréis ir pausándolo Y leyéndolo Voy a ir poniendo todas las páginas Durante un momento Bueno, en realidad Esto es todo Como veis Son cuatro páginas Bueno, tres Y bueno Al pasar página Nos encontramos también Estas pegatinas Para ponerlas donde queramos Lo que ahora se llaman stickers Bueno Y esto es todo Vamos a seguir mirando Bueno Ahora vamos a ver la caja Aunque creo que ya nos han spoileado El contenido Y sí Viene el cable Dentro no hay nada más Aunque lo parezca Y el cable Parece bastante bueno De bastante buena calidad Viene perfectamente protegidas las puntas Con estas gomitas Vamos a quitarlas No son dorados A ver si me enfoca Y bueno No tuve la previsión De mostrar Si era tipo C Pero ya adelanto Que no lo es Y ahora Vamos a Extraer El control pad Dentro no queda Más que esta espuma Para protegerlo Y ya está Caja vacía Aquí tenemos el pad He hecho un poco De limpieza En la mesa Para que lo veáis mejor Los sticks analógicos El touchpad Tres gatillos Como ya anuncié antes Los botones de share y option Como en el original El tacto de los sticks analógicos Es bastante agradable Y se engancha bien en los dedos El digital suena como a microinterruptores ¿Escucháis? Los botones Exactamente igual Suenan como a microinterruptores Es bastante más profesional Es decir Como las máquinas recreativas Los gatillos El R1 y L1 No hay mucha diferencia Con el oficial Pero el L2 y R2 Si hay diferencia Si giramos Veremos algo Son más anchos Aunque yo no noto Mucha diferencia En la práctica Y luego tenemos Estos botones Programables Aquí Al igual que Abajo Que también tiene Dos botones programables Y estos interruptores Que son para bloquear Los gatillos Luego los enseñaré Mejor Luego tenemos también Este interruptor Que es para cambiar Entre el modo cable El modo bluetooth Y el PC Y bueno Eso es prácticamente todo Le damos un poco la vuelta Y vemos que el agarre Es bastante cómodo Ah También tenemos Este botón Que luego veremos Para qué sirve Y el conector mini jack Para los auriculares Y el micro Y bueno Ahora sí que Tenemos todo Vamos a probarlo Lo primero Lo conectamos A la consola Luego al mando Que tengo que decir Que cuesta un poquito Engancharlo Quizás sería más fácil Si lo hubieran usado Un USB tipo C Y lo dejamos Cargando Al completo Cuando se apaga el LED Es que ya está cargado Esto es una prueba Para que veáis Que no se configura Igual que el original Si pulsamos El botón Playstation Empieza a parpadear En azul Pero no funciona Si lo giramos Podemos poner El interruptor En modo USB Y así Si va a funcionar Pulsamos el botón Playstation Y Hacemos un uso Normal de ello ¿Veis? Ahora Si lo queremos Usar sin cable No es tan Intuitivo Hay que poner El modo PS4BT Y usar Nustral DualShock Primero Encendemos el RayU Si no lo está Y luego Pulsamos a la vez El botón Share Y el de configuración Veis que enseguida Aparece la lista Ahora Volvemos al DualShock Y le seleccionamos Esperas un momento A veces falla Pero si no Lo volvemos a intentar Y accedemos a registrarlo Naturalmente Con el DualShock 4 Ahora Podemos desconectar El USB Y pulsamos El botón Playstation Y ya funciona Como veis No hay problema Podemos cambiar Entre uno y otro Simplemente pulsando El botón Playstation Del control pad Primero Pasamos a descargar La aplicación Aquí está Se instala Y ya se abre Nos pide permisos Para detectar La ubicación Se lo damos Nos da Algunas indicaciones Y le damos A emparejar Elegimos el modelo De la lista Por ahora solo hay dos Y tal y como nos indica Hay que pulsar El botón de configuración Si no está encendido Lo despertamos Y luego pulsamos El susodicho botón Empieza a parpedear En azul Luego Volvemos al móvil Aquí está Se ha parado La búsqueda Le volvemos a dar Y ya lo ha encontrado Aceptamos A veces da error Pero lo volvemos A intentar Y ya está Este es el perfil Por defecto Podemos verlo aquí Pulsando cualquiera De los botones extras Podemos cambiarlo Por uno de la lista Vemos que tenemos El clásico Triángulo X Círculo También las direcciones Los botones LR E incluso los sticks analógicos Si bajamos un poco También podemos seleccionar La potencia De la vibración Esto quizás sea interesante Para algunos Que le molesta Que vibre el mando De la misma forma Podemos crear Nuevos perfiles Este que hemos visto Es el por defecto Pero como digo Podemos crear uno nuevo Tenemos que crear Una cuenta Pero se puede hacer Fácilmente Por ejemplo Yo lo he hecho Con el Google Pero se puede hacer Con Facebook Esta es la segunda vez Que grabo el vídeo Por eso me sale Automáticamente el nombre La primera vez Puedes elegirlo Aquí salen Varias opciones Como editarlo Borrarlo Etc Y bueno Funciona exactamente Igual que el otro Yo para hacer la prueba He puesto Direcciones Luego aquí Puedes cambiar Los mandos O Establecer A valores Predeterminados Luego Le damos la vuelta Y Pulsamos los botones Para ver que Esto va a la derecha Esto va a la izquierda Este botón va arriba Y este También va arriba Por último Mostrar Cómo se pueden bloquear Los gatillos Aquí están bloqueados Se desbloquean Y ya Tiene pulsación completa Esto es genial Para cambiar Entre un juego De carreras Y un juego De luchas Por ejemplo Aquí estoy Haciendo pruebas Veréis que Si lo mantienes Pulsado Y cambias Queda en ese modo Curiosamente Y ahora ya Vamos a probarlo Aquí vemos La velocidad De respuesta Tanto del botón Como del Stick analógico Esto como veis Funcionando sin cable Ahora pasamos A conectarlo Con cable Cambiamos el modo Y Hacemos la prueba Tanto del botón Como del Stick analógico ¿Vosotros notáis Alguna diferencia? Ahora pasamos Al DualShock Este como no tiene Interruptor Solo voy a probarlo Sin cable El botón Y El Stick analógico A continuación Una comparativa En Slow Motion Esto es el propio Raizu Pro Edition Con Y sin cable No hay Diferencia Esto es la comparación Con el DualShock 4 Tampoco hay Diferencia Alguna Estos vídeos Fueron grabados A 60 frames Por segundos Y reproducidos A un 25% De su velocidad Lo siguiente Es pasarme una temporada Jugando exclusivamente Con este Raizu Tournament Edition A ver que tal Bueno Que decir de este Mando A Control Pad O como lo queréis llamar Ellos Los de Razer Aseguran Que está diseñado Por expertos Por jugadores Profesionales Que llevan En las ligas Desde hace años Cada uno Ha aportado Su grano de arena En este Raizu Tournament Edition Y ya queda claro Desde el primer momento Que no han dejado Nada al azar Está perfectamente estudiado Ya en su base El mando es uno De Xbox Para muchos El mejor Que hay Pero bueno Eso yo pienso Que va por gustos Segura que si preguntas A un fanático De Playstation Te va a decir que no Que el mejor Es el DualShock Pero para todos Los que prefieren El Xbox Van a disfrutar Desde el primer momento Ya no solo Por el parecido Sino porque Es mucho mejor El tacto De los botones Hechos con Microinterruptores Incluido los botones De Share Y Option El que los sticks Analógicos Se queden clavados En tus dedos Gracias a la forma Cóncava Y sobre todo Esos botones Extras Y configurables Eso si No se hasta que punto Esto puede ser Perjudicial Pues se pueden Llegar a desarrollar Trampas Con el Por ejemplo Editar el mapeo De los botones E insertar Una combinación Complicada Por ejemplo Un super Del Street Fighter Quizá no se pueda Pero es algo Que me da por pensar El mando En la mano Se siente muy cómodo Requiere poco tiempo Para acostumbrarse A el El tacto Es diferente Sobre todo Los botones Los sticks Analógicos Tienen un recorrido Más corto La experiencia De control Es un poco Distinta Es bastante Más pesado Que el de Playstation Y por alguna razón Ellos fardan sobre ello Dicen que es El peso ideal Y la verdad Cuando te acostumbras A él Volver al DualShock Cuesta un poquito He encontrado Un par de problemas En este mando El primero Es que me ha sido Totalmente imposible Configurarlo Para que reconozca Los auriculares Es posible Que esté haciendo Algo mal Pero parece Un problema Del mando En sí Y el segundo Que según Para qué Es posible Que no funcione Lo primero Porque si nos fijamos No tiene La luz trasera Y de entrada Y de entrada Se me ocurre Que para la realidad Virtual Olvídate Y esto me lleva No sé si tiene Motion Control El fabricante No lo dice Pero me han comentado Que no Pero para confirmarlo Me he pasado Una tarde entera Buscando un juego Que lo utilizara En mi lista Y no lo he encontrado Con todo No veo Grandes diferencias Y menos para justificar Ese aumento de precio Con respecto Al de Sony Seguro que dura más Porque los materiales Son mejores Pero te puedes comprar Tres DualShock Con el precio de este Ya sabéis Que yo siempre Miro el precio Y lo tengo en cuenta La valoración Por eso que Tiene su público Seguro Y ahora que parece Que se han eliminado Todos los problemas Que tenía al principio Todo a través De actualizaciones De firmware Es posible Que seas Uno de los interesados No te culpo Es sensacional Y está muy bien Pensado Por cierto Y antes de que Me lo diga Alguien Si me preguntáis Por qué no he hablado De los sticks Analógicos Intercambiables Una información Que pone En algunas páginas Web Es porque Esta versión No los tiene El que lo tiene Es el Ryu Normal Que es un poquitín Más caro Muchas gracias Por ver este vídeo Espero haberos informado Espero haberos entretenido Compártelo Para que lo vean Tus amigos Familiares Y conocidos Suscríbete Si no lo estás Con la campanita Para que te avisen Y hasta otra Bye No mas No mas Nos vemos en el próximo